Tengo el corazón en una esquina esperando amor A ver si pasa y pronto la veo De hoy no pasa, ya me la juego Sin ningún temor, con el puntito que tengo hoy De la vergüenza ya ni me entero Directo al grano sin más rodeo Ya me cansé de miradas que quedan en nada De risas que brillan y luego se apagan Me gustas tú, me pones al cielo Y en tienda de campaña me levanto por tu piel Me gustas tú, me haces arder La tela de tu falda no me deja apenas ver Me gustas tú, me pones al cielo Y en tienda de campaña me levanto por tu piel Me gustas tú, me haces arder La tela de tu falda no me deja apenas ver Vaya situación que la chiquilla se me cortó Y se ha quedado mirando al suelo Y se ha quedado mirando al suelo La zapatilla limpia no llevo Se ha puesto colorada Y yo que estoy mora Espero que de negro No acabes de embolar Ya me cansé de miradas que quedan en nada De risas que brillan y luego se apagan Me gustas tú, me pones al cielo Y en tienda de campaña me levanto por tu piel Me gustas tú, me haces arder La tela de tu falda no me deja apenas ver Me gustas tú, me pones al cielo Y en tienda de campaña me levanto por tu piel Me gustas tú, me haces arder La tela de tu falda no me deja apenas ver Me gustas tú, me pones al cielo Y en tienda de campaña me levanto por tu piel Me gustas tú, me haces arder La tela de tu falda no me deja apenas ver Me gustas tú, me pones al cielo Y en tienda de campaña me levanto por tu piel Me gustas tú, me haces arder La tela de tu falda, me pones a cien